Bueno, y acá estamos con Marcelo Díaz, que acaba de llegar otro de los galancitos de la novela. A ver, una mirada a la cámara, Marcelo. Acá lo vemos, ¿verdad? Están maquillando, están maquillando Daniel Álvarez. Así que nada, pronto para grabar las promos de los malqueridos, ¿no, Marcelo? Es mudo, Marcelo, no puede hablar pobre porque lo están maquillando. ¿Todo bien? Puede hablar. ¿Puede hablar? Sí, sí, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, bueno. Un chico de muy pocas palabras. Está como cansado. Está cansado, pobre. Estás listo de hacer mil vueltas, ¿no? Sí. Ahí te mira, Jorge, ve cómo come Jorge. ¿Cómo come este hombre? Por favor. Jorgito. ¿Sabes que Jesús habla con Evelyn? ¿De qué estarán hablando? Acá lo veo todo. Bueno, Santi sigue sentado en el mismo lugar, en el mismo lugar. Simón chequeando el celular. ¿Y vos sabés algo? Bueno. Las vecinas se juntaron a charlar y tomar mate. ¡Soy pan tuya! Al mostrar lo que esto dice, Delic Crepe. Mira los chivos que estamos pasando hoy. Las uñas que, ¿cómo es lo que se llama? Las chiquilitas o reyes. ¿Son tuyas las uñas? No, esto me las hizo rubias y morenas. Eliane. Eliane, que es una genia. Y el rey lo de todo. Hace la verdad que no me estoy grabando en vivo. ¿Está escuchando? ¿Estoy en vivo? ¿No te ven por qué? Ahí va, porque... Hola, estoy arrojado en el piso. Siempre arrodillado. Pidiendo perdón por ser un pecador. ¿Verdad, Simón? Estoy grabando, Simón. No, no, no te has borrado. A ver. Quiero saber de qué hablan, por favor, chicas. La gente que está viendo la... Una nueva cosa que estamos... Sí, por lanzar un tema nuevo. ¿Está? Que no voy a decir el nombre todavía. Sí. Y estamos viendo el tema del videoclip. Bueno, quiero estar en el videoclip. Tener una pequeña aparición. Porque no tuve en el anterior. Que no pude estar. ¿Eh? Necesito estar en el... Bueno, te vamos a ver, Martetti. Que hacen el casting, tal vez que... Sí. Hago de paloma, vuelo por el aire. No sé, hago algo, no sé. Algo, ¿no? De mariposa. ¿De mariposa? No, Simón. ¡Mariposa tengo color! Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Estamos aburridos? No, no, no. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Qué panorama, ¿no? Qué zoológico este, ¿no, Santi? Zoológico empezando por el Rey León. Acá, mirá, acá lo tenés. El Rey León. Sí, pa. De la Metro Golden Mesh. ¿Cómo era? No, Metro Golden... No, Golden Mesh. Bueno, no sé inglés para que sepan. Bueno, y Evelyn. Y Evelyn. Te estoy encandilando. Pero vos me encandilás más con tu belleza. Estoy piropiador hoy, ¿eh? Ah, pero... Para...